Bueno, vamos ahora con otro de nuestros invitados aquí en la redacción de La Gaceta. En este caso nos acompaña el subsecretario de Ingresos Municipales, el doctor Álvaro Contreras. Buen día, Contreras. Buen día, Andalessio. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en moratorio todavía en el municipio. Así es, desde el 8 de octubre hemos iniciado un plan de regularización de características extraordinarias por los tipos de descuentos. Ya tenemos más de 2.000 vecinos que se han adherido, lo cual en esta coyuntura no deja de ser muy importante, con importante reconocimiento de deuda. Y bueno, en lo que hace una política del Intendente Germán Alfaro, de dar herramientas a los contribuyentes, de ayudar al sector comercial que está atravesando un duro momento. Ahora, ¿cómo siempre, lamentablemente, queda en el imaginario popular realizar estos trámites? Es difícil, es engorroso, es un dolor de cabeza y hay que ir a renegar. ¿Es así? No, bueno, hemos implementado una nueva forma de adhesión a través de nuestra página web. El contribuyente se suscribe de manera online al plan de facilidad de pagos y le queda el último paso que es suscribirlo, de manera presencial, lo que es obligatorio por la firma, en la dirección de ingresos municipal. ¿Podés hacer gran parte del trámite online? Te suscribís de manera online a través de la página, llenás el formulario donde describís el tributo, los periodos adeudados, la forma de pago que querés hacer, te sale un ticket o un número de trámite y con eso ya tenés hecho el 80% del trámite. Queremos ir hacia una gestión web, estamos tomando de esta manera el correo y el teléfono del contribuyente para generar otro canal de diálogo, otro canal de información. ¿Han registrado, perdón, en este último tiempo más mora en el pago de los impuestos municipales? Porque siempre en épocas de dificultades económicas por ahí suele suceder que se postergan ese... Sí, yo creo que hay un poco de todo, hay caída de venta, lo que es lógico, sabemos cómo viene cayendo el índice de consumo. San Miguel de Tucumán tiene pocas industrias, el censo comercial nuestro nos arroja que San Miguel de Tucumán es comercio y servicio y es donde más se ha sentido la caída de venta. Y hay un principio de mora y justamente esta moratoria apunta a que esa mora no se consolida, que no se haga dura y que no pase a gestión judicial. Entran en este plan de facilidad de pago todos los tributos que gestiona la Dirección de Ingresos Municipales y cualquiera sea el estado de la deuda, ya sea que la declare el contribuyente, que la haya determinado de oficio el fisco municipal o inclusive aquellas que se encuentran en gestión judicial. ¿Hasta cuándo va a ser la moratoria? Es hasta el 6 de diciembre. Es importante que los tucumanos revertamos esta mala costumbre que tenemos de esperar hasta el final, lo cual nos lleva a colas, demoras y quejas muchas veces. Pero bueno, invitarlos a todos, tiene muy importantes descuentos, la cancelación de contado, que sorpresivamente están siendo casi el 70% del plan de pago, tiene el 80% de condonación de los intereses. Pero también hay financiamiento de hasta 6, 12, 24 e inclusive 42 cuotas. ¿Cómo está observando, cómo trabaja con las otras áreas del municipio? Porque también por ahí, si quieres llamarlo justificativo, si quieres llamarlo queja de los contribuyentes, es, yo pago mis impuestos y no veo cómo me devuelve el municipio eso, o no pago mis impuestos porque no lo veo en obras, o pagaría si me daría en obras. Yo creo que el gran cumplimiento fiscal que tenemos de un importante sector se debe a la gestión municipal. La gestión impositiva nuestra siempre tendió, ya hace varios años, a ampliar la base de contribuyentes. San Miguel de Tucumán no incrementó las alícotas. Seguimos con el 1,25 en el TEM. Cuando sabemos que la provincia pasó del 2,5 al 3,5 y después al 5. La municipalidad no ha incrementado su presión fiscal y el cumplimiento y el grado de compromiso que tenemos con grandes partes del sector es por la gestión que se está desarrollando. Y no solamente en materia de obras o de los servicios como recolección de residuos, limpieza, alumbrado público, ustedes saben la cantidad y el esfuerzo que ha sido la sustitución de las luminarias por la tecnología LED, en lo cual nos pone como un municipio de cabecera en ese sentido, sino también en todo lo que hace, por ejemplo, a la mejora del trámite de habilitación de negocios. Trámites que eran engorrosos, multisectoriales. Hoy ustedes lo comienzan en Salta Fe y Salta, que depende de la dirección de ingresos municipales, y lo concluyen ahí. Tenemos un trámite express que no supera los 10 días para negocios chicos y de bajo riesgo. ¿Y eso llevó a que se registren más? Totalmente. Hoy el empadronamiento y la habilitación van de la mano. Se inician en la misma oficina, no puede haber un negocio que esté habilitado y no esté empadronado, o a la inversa. Las clausuras que realizamos solamente se refieren no a falta de pago, sino justamente a la falta de habilitación, por dos motivos. Uno, el tributario, pero también la seguridad pública. No puede un negocio no estar habilitado. Lo saco un ratito de este tema. Además de este cargo en la subsecretaría, usted también formó parte importante de todo lo que tiene que ver con el armado político, como apoderado de la coalición del Acuerdo para el Bicentenario, y también después, con todo el análisis y el estudio que hizo desde el sector de Germán Alfaro para la reforma política. Así es. Y formuló sus críticas a la reforma política que finalmente llevó adelante el oficialismo en la legislatura. ¿Usted cree que hubo una reforma política en la legislatura? Yo creo que el Partido para la Justicia Social, del cual soy apoderado, y sus referentes Germán Alfaro y la diputada Beatriz Ávila, han sido muy claros en este sentido y yo comparto. Para mí no está habiendo una reforma política, se está haciendo retoques a necesidad del oficialismo. La primera de las reformas, la eliminación de los partidos políticos comunales y municipales, no es una reforma en sí misma, es achicar la cantidad de acoples. Sí, de hecho ya está... De hecho ya tiene un fallo en contra. Hoy nos encontramos con una segunda avanzada que es permitir las dobles candidaturas. Vamos a tener de nuevo un gobernador legislador, un intendente concejal, lo cual es netamente funcional al bucismo. Si repasamos cuando se implementó la prohibición de las dobles candidaturas, quien cuestionó judicialmente las dobles candidaturas, porque también tengamos en cuenta que se realizó ya con el programa electoral vigente y eso devino a la inconstitucionalidad, fue el bucismo. Entonces, yo no lo entiendo estas reformas a medida. No entiendo tampoco el apresuro en reformar una junta electoral en la designación de su integrante sin consensuarlo con la sociedad. No voy a hacer valoraciones sobre la persona que fue elegida, sino sobre el método. ¿Por qué no abrir una discusión académica, una discusión más importante para un cargo como el Ministerio de la Defensa y quien va a integrar la junta electoral? Y en ese sentido quiero destacar que nosotros desde el Acuerdo para el Bicentenario en ese momento impulsamos la destitución o el apartamiento del Ministro Jiménez de la Junta Electoral por sus vinculaciones políticas. ¿Y esta conformación de la Junta qué opinión lo merece? ¿Este sistema de conformación? Y está viciado de la misma manera. Está viciado de la misma manera, Ingalesio, porque aparte las autoridades administrativas de la Junta Electoral siguen siendo las mismas. Quienes aparecieron enmendando urnas en los videos, que yo lo vi presencialmente en la Cámara Contenciosa cuando promovimos la acción de nulidad, no tuvieron jamás una sanción. ¿Y ustedes qué juntas proponían? Nosotros proponemos una justa totalmente judicial, pero con un juzgado electoral y una secretaria electoral como funciona en el juzgado federal. Un sistema idéntico con una Cámara Revisora y con la Corte como última instancia. Lo cual también hay que ver esta nueva innovación procesal de que le han quitado al fuero contencioso la competencia electoral. Eso hace mucho ruido, daña lo que es la doble instancia, la revisión de las decisiones judiciales. La verdad, no lo veo en sí mismo como una reforma política. Han dejado sin tratar un tema que es muy importante, la doble afiliación. Yo le pregunto, ¿cuántos de estos partidos provinciales son a la vez funcionarios o afiliados al PJ Nacional? Entonces, ¿dónde está? Aquí ideología militar, hay dirigentes y funcionarios que son presidentes del partido provincial y funcionarios del PJ Nacional, o partido distrital, mejor dicho, la verdad no se lo entiende. Gracias, Contreras. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hablábamos con el subsecretario de Ingresos Municipales, con Álvaro Contreras. Entonces, recuerden, hasta el 6 de diciembre está la moratoria para todo tipo de impuestos. 2.000 vecinos ya se han acogido. ¿Cómo? 2.000 vecinos. 2.000 vecinos, sí, perdón, no te escuché. Ya se han acogido, digo, a este beneficio para poder saldar las deudas que uno tiene con el municipio, el 80% del trámite. Recuerden, se hace online, ¿sí? Ahí pueden describir cuál es. Se puede comenzar el trámite en gran medida online y después solo ir a firmarlo, a ratificarlo de manera presencial. Y después, en lo político, Contreras, que también es el apoderado del partido por la justicia social, dijo que no hay una reforma política, según el entender, de este partido que lidera el intendente Germán Alfaro. Bien.